Volar ya no tiene por qué ser ni caro ni peligroso. Un vecino de la villa de Don Fadrique ha creado el mayor túnel de viento de toda Europa. Una experiencia de simulación en caída libre en paracaídas y que también sirve como terapia para personas con movilidad reducida. El mayor túnel de viento de Europa es de un castellano manchego fanático del vuelo. Empecé haciendo paracaidismo desde los 17 años, pero mi padre tenía una zona de saltos y yo vi los paracaidistas desde los cuatro añitos. Una vida entera desafiando a la gravedad desde el aeródromo de Lillo, en Toledo. Ahora su dedicación le ha llevado a construir un túnel de viento de tecnología de vanguardia y, según afirma, el más eficiente del mundo. Cuando la gente entra a Madrid y Flavio por primera vez por la puerta, es la cara que ponen, se quedan como... La gente está flotando, ¿no? Y luego ya cuando salen, pues ya salen todos con la sonrisa de su vida. No hay ninguna persona que salga de esa habitación y no salga sonriendo. Pero los que más sonríen son personas que tienen problemas de movilidad y de comunicación. Ricardo lo sabe bien. Enfermero titulado conoció los túneles de viento cuando se ocupaba de un niño con síndrome de Asperger. La experiencia les cambió la vida a los dos. Ahora Ricardo es instructor de vuelo y ha creado una asociación en Cuenca llamada Voloterapia.org para demostrar que para volar solo hace falta querer. Para ellos yo creo que es increíble el decir, tienen una pequeña limitación, por lo que sea no pueden andar, pero están volando. No pueden a lo mejor ver, pero también están sintiendo ese viento. Una experiencia con altibajos que todos podemos dominar con un poco de paciencia. Gracias por ver el video.